Y nada, me presento rápido. Soy Manuel Lemos, tengo un máster en inteligencia artificial y Big Data en la UAS, soy Full Start Developer en Big Disactive y entre otras cosas colaboro como director académico en el máster de IA con Guijas y soy vicepresidente en AMBAN, la Asociación Nacional de Inteligencia Eficial de España. Y bueno, ya que nos conocemos, una pregunta rápida. ¿Soy el único que le da miedo que vuestra familia tenga un smartphone? Adelantad la mano. A ver esas orejas. ¿Cómo se siente que somos los técnicos de la familia? Esta pregunta me viene de la pandemia. 13 de marzo de 2020 nos cierran las puertas para dentro todo el mundo y la sociedad tenemos que forzar la digitalización para poder hacer nuestra vida cotidiana en nuestro cuarto. ¿Eso qué pasa? Aumenta los números de usuarios que tiene acceso a internet y las empresas para poder subsistir y poder hacer su negocio que antes hacía físicamente, aumenta sus servicios digitales. Esto los ciberdelincuentes ven más usuarios inexpertos, más empresas que entran a internet, usuarios que no están acostumbrados a la ciberseguridad, no conocen la estafa del nigeriano, no conocen la estafa del SEO, se van a creer que le van a regalar iPhone K2X3. Los ciberdelincuentes cogieron las manos y dicen, clink, clink, hoy se come. Pues nada, pues como buen técnico de la familia, me tocó a mí toda la pandemia, aquí con el teléfono, no mamá, ningún príncipe te va a adoptar, no abuela, no te estás regalando iPhone, apaga el móvil, por favor. Y bueno, como ya me cansé de estar haciendo soporte familiar, pues mira, pues la IA está aquí para automatizar las cosas y lancé este file project. Lo llamé Guardian, simplemente porque tiene la IA ahí en medio, pues ya está, pues ya tengo un nombre elegido. IA es una pequeña herramienta que automatiza un poquito la detección de estafas. El workflow es muy sencillito. Le llega una estafa por teléfono, mediante inteligencia artificial intentamos buscar patrones para detectarla, lanzamos la comunicación de alertas y por último recolectamos el incidente para luego estudiarlo en el siguiente MLO del modelo. Antes, vamos a hacer un pequeño parón y es, vamos a dejar un poco claro lo que es inteligencia artificial. Porque yo creo que es el concepto técnico que más ha cambiado la definición en los últimos 23 años. En los 2000, cuando alguien decía que tenía un bot con inteligencia artificial, era que tenía un bot con un caso así de IF, anidados, pa, 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 hasta que se cansara. Eso era un inteligencia artificial en los años 2000. 2012, ya empieza la moda de la Cloud Computing, ya empezamos a entrenar modelos en la nube y el modelo inteligencia artificial ya empieza a hacer Machine Learning. Es decir, tengo un montón de datos útiles, se lo doy al modelo, elijo un modelo estadístico el cual va a detectar los patrones y a partir de ahí aprende. Eso fue un granito porque ya no somos programadores el cual tenemos que hacer IF, 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 sino le doy un modelo y ya está, que se apañe. En 2018, era la moda de las redes neuronales. Era todo el mundo tener una red neuronal capaz de hacer lo que quieras. Y ahora, en las conferencias estamos viendo que cuando los títulos como el mío, que ponemos, hacemos algo con inteligencia artificial, nos empezamos a referir a los transformes. Transformes es el nombre técnico, pero aquí coloquialmente lo conocemos como XGPT. Bueno, en esta conferencia iré soltando nombres, sobre todo de inteligencia artificial, pero me refiero sobre todo de Machine Learning hacia abajo. Entonces, cuando voy sin inteligencia artificial, no puede ser ni XGPT y tal. Ya iré poquito a poco detallando en cuál me voy a ir centrando, pero voy usando un conjunto de las tres. Vale, volvemos a la charla. Las estafas, pues las tenemos de todos los colores. Tenemos las tan simples estafas de texto. Por ejemplo, esta que está llegando muy común, que es la estafa del niño. Papá, estoy en peligro, envía dinero aquí rápido. O estafa un poco más elaboradas, que son las de coger un disfake y clonarte la voz o clonar medios de confianza. Estas últimas son bastante chulas porque lo que hacen es coger medios informativos y proponer una noticia farsa. Por ejemplo, vi cómo cogía el plató de televisión de una cadena y empezó a anunciar que Elon Musk ha sacado una nueva criptomoneda y que aquí hay un enlace para comprarlo, que vamos a hacernos ricos. Y claro, si tú ves que las noticias de ese medio, que tú le tienes confianza, está diciendo tal. O sea, si ha salido la tele es porque tiene que ser verdad. Y clicas. Entonces, las estafas están cada vez evolucionando, entonces cada vez nosotros como ciberexpertos tenemos que hacer lo mismo, evolucionar. Vamos a empezar con un ejemplo sencillo de texto, de cómo vamos funcionando y a partir de ahí vamos moviéndonos. Lo típico, lo hemos dicho, mensaje de texto. Coge y nos llega al móvil. Papá, estoy en peligro, se me ha roto el móvil, me lo están dejando, necesito que pague esto urgentemente, si no, me echan a la universidad. Aquí un enlace 100% real o fake y tú ya haz lo que puedas. Primer proceso, agonismo del lenguaje natural. Lo que intento es, a partir del texto, buscar patrones, porque al final nosotros que somos un poco más expertos, estos patrones lo vemos. Son mensajes con urgencia, siempre tienen que haber algo con un pago, siempre es un familiar, un jefe, siempre es una figura de autoridad. Entonces, intento con agonismos del lenguaje detectarlos. Quedaría un poco así. Intento buscar las emociones, que es un factor importante de las estafas, el tema y palabras claves que suelen ser bastante recurrir. Y también la detección del enlace. Aquí, por ejemplo, tengo papá, robo el móvil, pago urgente, universidad, prometo devolverlo un poquito para que, mira, no soy tan malo. Y un enlace muy seguro. De estos patrones que localiza el algoritmo en EPL, lo que hacemos es, lo transformo en un formato JSON y se lo envío a un machine learning. ¿Cuál machine learning? Ni idea. Todas las semanas tengo un proceso de MLO donde tengo 15 algoritmos entrenándose y el que gane es el que sube a producción. Entonces, según la temática que va habiendo, si ahora, por ejemplo, en abril las estafas más comunes son con Hacienda. Pues mira, paga aquí ya, que si no te pongo las multas. Entonces, lo que hago es, semana a semana, según el topic y la emoción que va transmitiendo las estafas, voy entrenando un algoritmo. Y hay semanas que es un random forest, hay semanas que es un support vector machine, hay semanas que es una red neural. No me importa. Lo que quiero es que, de la forma más eficiente posible, me digas si es o no es una estafa. Con eso ya me conformo. Vale. Pero estos son los mensajes de texto. Ya estamos en la era de los transformes, en la era de que cualquier persona con 15 minutos te clona la voz. Pues lo que nos va a llegar es audios y vídeos, como hemos dicho, de noticias intentando propagar la estafa. El camino común es, y me lo he visto en la teleconferencia del primer día con Chema y el sistema de tal, es, con un deep learning, buscar los fallos, buscar el ruido del audio, buscar la distorsión, buscar si tengo 5D de la mano, buscar si pestañeo. Y a partir de ahí, si veo que es un clon, pues ya está, si es un clon, es una estafa. A mí, personalmente, no me gusta este método por dos cuestiones de tiempo. La primera es que son muy costosas. Ya nos cuesta entrenar imágenes, entrenar vídeos, pues imagínate en un móvil, en tiempo real, metiéndole todos estos algoritmos e intentarlo. Cuando ya procesa, si es clon o no, ya la estafa cuatro veces. Y lo segundo es que todo esto deep learning tiene una fecha de caducidad. A medida que la IA vaya avanzando y hagan clonaciones perfectas de audio y de vídeo, todos estos algoritmos se van a la basura. Entonces, yo he optado con otra opción, que es la que, instintivamente, aprendemos nosotros cuando vamos a Internet. Del audio y de vídeo, extraigo el contexto, cojo el texto y volvemos a la situación anterior. Tengo un texto y a partir de ahí, NPL, Smashing Letting, que me detenga la estafa. Esto siempre va a funcionar. Da igual lo bien, lo mal que haga el deep fake, que si el contexto sigue ser la típica estafa del nigeriano, del iPhone, la estafa del niño, la estafa del CEO, yo voy a dictar los patrones y para adelante. Y estos algoritmos sí son más sencillitos y sí se puede procesar en un móvil. Así que nos ahorramos tiempo, nos ahorramos dinero de computación y la fiabilidad es algo que es dudadero en el tiempo. Una vez que ya detectamos que es una estafa, hay que notificar al usuario, recordemos, un usuario no técnico, que esto es una estafa. ¿Cómo se lo decimos? Pues bueno, no voy a inventar las ruedas. ¿Cómo ha hecho OpenIA para democratizar la IA a todo el mundo? Con un chat. Pues vamos a copiar la solución. Esta vez no me gusta echar GPT porque no me gusta acceder datos a terceros. Lo que voy a hacer es coger un algoritmo OpenSource, que por suerte la comunidad está muy activa y hay algoritmos para todo el mundo. He cogido Falcon porque es el que estoy probando últimamente. Y con Falcon y a partir de la entrada de JSON, pongo un PRON, un JSON y a partir de ahí tengo ya el algoritmo entrenado para que le dé unos consejos. Aquí pongo un ejemplo de, mira, pues a partir de siguiente mensaje, tiene pinta que es una estafa del niño, yo te recomiendo que hagas las siguientes acciones. Primero, verifica que el teléfono siga activo. Porque a veces, por mucho que te digas roto, llámalo y si te lo coge ya está, solucionado. Segundo, si no te coge el teléfono del niño, llama a tu pareja, a tu amigo, tal, intenta localizarlo donde estás. Y por último, hay un enlace, verifica que el enlace esté bien escrito, tal, mira si el enlace es verídico. Consejo, entra en Google y verifícalo. Lo bueno que tiene esto, que los usuarios no es técnico, aunque tú le digas en la cara, esto es una estafa, te van a decir, no, 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 el príncipe dice que está enamorado de mí, yo le creo. Pues mira, aquí tienes un chatbot, habla con él. Pregúntale qué es una estafa del nigeriano, pregúntale por qué está enamorado de ti, pregúntale cuántos millones han robado a otra gente y desahógate con el bot. Por lo menos, mientras está entretenido con el bot, no hace caso al príncipe. Y ahora, este algoritmo Falcon, pues, es de crear un pequeño diagrama para explicar cómo se hace el entrenamiento. Lo primero, lo bueno que tiene este algoritmo, que podemos hacer pequeños file tuning o incrementar el conocimiento. Yo lo que he hecho es coger esos 300 PDF que nos da la empresa de ISO que nadie nos lee, eso, para adentro. Cojo todos los PDF, todos los protocolos que tengo escritos en la empresa para actuar en estos casos y lo metemos en una base de datos vectorial. Que así, para no meterme en detalles técnicos, es una base de datos especializada para que una inteligencia artificial hace dar información de él. Luego tengo Launching. Launching para mí ha sido la gran revolución de 2023. Ni XAGPT, ni VAR, ni cualquiera de ellas. Launching lo que nos permite es coger fuente de información que la IA no sabe, coger una IA OpenSource como Falcon, como Llama2, como Águila, que, por ejemplo, Águila la uso yo porque sabe español y catalán y como la mitad de mi familia son valencianos, pues, ya está. Ya si quieren hablar con valenciano con ellos, que hablen. Entonces, coge la información del vector con todos los protocolos que tengo escritos de cómo actuar, ejemplos de estafas, cómo verifica la URL, fíjate en el candadito de arriba, todo eso está ahí. Y luego ya es esa persona como nosotros interactuamos. Mete una pregunta, recibe una respuesta. Lo bueno de usar algoritmos Pensur, aparte de meterle información nuestra, es que toda la información de estos familiares queda en nuestro local. Esto lo tengo ejecutado en un servidor de digital, ahí guardadito, y no tengo que ceder información de nadie a ninguna empresa fuera de Europa. Y ya por último, esto está muy guay para proteger a una persona. Pero claro, las estafas no van una a uno. Elabora una y la envía a todo lo que puedas. Entonces, me gusta mucho esta frase que la humanidad, si hemos aprendido a sobrevivir, es cuando hemos aprendido a colaborar entre nosotros. Y de ahí le añadí el formato colaborativo de Guardian. Lo que hago es que cuando uno de ellos ha detectado una estafa y lo ha bloqueado, instantáneamente se lo envía al resto de usuarios y lentamente bloqueados. Ni no tienen ni acceso, ni hablar con él, ni interactuar. De esta forma, hago el esfuerzo. Una vez ya están seguros y lo que es más importante para nosotros, que trabajamos con servidores, ahorramos dinero a la hora de computar. Lo que hemos dicho. ¿Cómo sería el procedimiento? De esto, tenemos el Machine Learning, nos dice que sí. Enviamos esos metadatos que tenemos en WhatsApp, en Telegram, o el de la fuente que no ha llegado la estafa, se lo enviamos a Guardian y ya sabemos que Pepito 18 es un estafador, así que todos los teléfonos que tengáis a la Guardian, bloqueados. Ya está, no hay más. Y al final, la última versión que he ido desarrollando, quedaría así. Llega la estafa, pregunta a Guardian. ¿Conoces a Pepito 18 que te quiere vender un iPhone? No lo conozco. Analizamos Machine Learning, texto, NPL, tal, 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 y vemos qué pasa. Si lo conozco, pues tenemos dos opciones. La que hemos dicho, bloquearlo, o la que más me gusta, hablarle con un bot. Como solo tengo 20 minutos y los efectos demo son muy malos, os he dejado dos pantallazos de que nos pasó en el grupo de Python Valencia. Se nos coló un pequeño estafador, Felizas, dice que se llama, el cual decía que quería aprender Python desde México, en Paito Valencia, y que si yo le podía introducir el tema. Aquí digo, perfecto, en plan, no lo conozco, no está en el grupo, tal, esto tiene pinta, hace una estafa, activo Falcon, y vamos a ver qué pasa aquí. Bueno, un dramón, porque no solo fue hablando, que al final el objetivo de este bot es ir hablando poquito a poco para sacarle la estafa, y una vez que sabemos que es un estafador, bloquearlo, sino que empezó a interactuar, 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 y empezaron a contar sus penas, de cómo su marido murió en la guerra de Siria, mi abuelo murió en la guerra de Ucrania, y empezaron aquí a llorar los dos, que, vamos, la historia la tengo con Netflix, a ver si cuándo la sacan. Tengo los pantallazos ahí en el ordenador, así que yo con un Coca-Cola y la noche de navaja, yo los cuento rápido. Nada, al final el bot lo que queremos hacer es entretener a estos ciberdelincuentes. Todo el tiempo que está hablando con este bot, es tiempo que está hablando con otra persona. Y así poquito a poco vamos viendo si de verdad es un usuario novato que quiere aprender Python, o si de verdad es un estafador. Entonces aquí fue hablando, 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 hasta que nos sacó la cartera diciendo, mira, soy rico. Y yo ya, pero yo soy IA, así que soy más rico que tú. Así que, poquito más. El entrenamiento, para que sea un poco más fiable, está entrenado con los datos de mis conversaciones. Así que puede coger mi acento, puede coger mi muletilla, los emojis que yo uso. Creo que por aquí, justamente aquí no está la gran estructura. Y, nada, entonces lo que hace es una muestra de mí. Esto lo he probado en poner chat en familiares y no sabía distinguir cuándo hablaba yo y cuándo hablaba la IA. Y digo, mira, tengo una IA tan lista como yo, o incluso más, porque esta está hablable inglés. Y, entonces, bueno, ya para concluir, yo siempre, este proyecto lo hice porque siempre tenía el pensamiento de que el usuario es el lado más débil de la cadena de la ciberseguridad. Pero gracias a mi trabajo en BicisRaptip, los compañeros de ciberseguridad me enseñaron a cambiar la frase y esa es la que me quedo. Al final, los usuarios somos la primera línea de defensa ante estos delincuentes. Así que démosle las armas, eduquémosles, que mientras ellos estén protegidos, el resto de la empresa vamos bien. Así que, muchas gracias, espero que os guste. Y aquí estamos. Vale, ¿tenéis alguna pregunta? Ya que tenemos tiempo. ¿No queréis preguntarle el final del culebrón con la IA? No cobro. Bueno, en las noches, ya lo ha dicho, que os lo puede contar. Ahí hay una. Otro aplauso. Ahí arriba ya. Espera, espera, espera. Cortad el aplauso. Tenemos una rezagada. Hola. Muchas gracias por la ponencia. Me ha parecido muy interesante. Yo tengo una pregunta y es, esto, ¿esto has pensado probarlo, o sea, visto que lo has probado en texto, ¿no?, por Telegram. ¿Has pensado probarlo por voz o incluso hacer algún tipo de… Hay algunos estafadores, Scamera y tal, que incluso utilizan las videollamadas y cosas así. ¿Has pensado en darle un girito para trolear un poquito más? Sí, lo que, al final, lo que estamos haciendo es, cuando viene por voz, por audio, es usar, bueno, como lo está explicando en la otra ponencia, sobre todo en la de sistema de traducción, es poquito a poco ir capturando los silencios y, aparte, ir a analizar. Entonces, aunque venga por audio o por vídeo, voy cogiendo poquito a poco los textos que me van comentando y, a partir de ahí, analizo el contexto. También uso lo de deep learning, como se ha explicado en otra conferencia, de buscar esos errores. Pero, al final, siempre, sobre todo, cuando viene la llamada de un móvil, es cuando ya me dice, sí, es un display, ya la colgó hace 20 minutos. Entonces, es que va muy lento, sobre todo en los smartphones. Por eso, la solución de siempre intentar transformar en texto y estos algoritmos, como son algoritmos más sencillos que se ejecutan, por ejemplo, en Teston Flow Lite, van literalmente a tiempo real. Va cogiendo la frase, analiza y saca el patrón y lo va montando. Entonces, al final, es una cuestión de eficiencia y tiempo, porque al final, lo que hace el estafador es lo mismo que la caza de papel. Entro, hago la estafa y salgo rápido. Y, entonces, todo el tiempo que vamos a ahorrar es bienvenido. Ahora sí, un gran aplauso. Gracias. Gracias. Gracias.